Aquí estamos con Juan Germano, director de Isonomía, consultor político. Juan, muchas gracias por estar. Un gusto, por favor. ¿Qué clima percibís acá entre los empresarios, el círculo rojo? Bien, me parece que es un clima inmerso en un pesimismo generalizado en la Argentina, pero me parece que es un título de ceder para crecer que tuvo cierta repercusión, al principio rara, como una idea de quién cede y qué cede. Pero me parece que con el transcurso del proceso del coloquio se está poniendo un poco más en el eje en el crecer, que me parece que es una parte también relevante del título y un poco lo que estamos todos buscando la forma para que Argentina crezca. Creo que no crece sola, no crece de manera fácil, es como arremangándose y todos, insisto, un poquito cediendo para ver qué pasa. Hubo como una prédica entre los empresarios, sobre todo ayer, de la necesidad famosa de consensos. ¿Da la impresión, me dio la impresión a mí, que los empresarios están más en esa línea que por momentos la política? ¿Puede ser? ¿Cómo lo ves? Sí, me parece que gran parte del empresariado, con la discusión política en los medios, en la dinámica general, se encuentra con que el empresariado sigue laburando, como el laburante, como tantos otros. Finalmente, independientemente de todos los griteríos y los ruidos que se van generando, son los tipos que siguen produciendo y que tienen que continuar. Entonces, me parece que hay algo ahí, no sé si punto de inflexión, por ahí es un poco extremo, pero sí me da la impresión de que hay como bastante consenso. Y de vuelta, empresarial, no solo en las grandes cúpulas, me parece también lo interesante de este coloquio que se ve algo de grandes empresas, pero de las medianas, de las chicas, digo, hay como cierto consenso en que no podemos tener el país con las condiciones que estamos teniendo y bueno, de alguna forma hay que salir adelante. Estamos en la víspera de un año electoral. ¿Percibilla toma de partido algún favoritismo de candidatos del oficialismo, de la oposición, acá? No, me parece que está todo muy abierto. Habrá que ver qué leyes o qué reglas electorales tengamos, digamos, para también empezar a ver los candidatos. A mí me da la impresión de que el 2023 es una elección donde casi te diría, no importa la demanda social, importa la oferta política. Y me parece que es algo relevante para tener en cuenta. Porque vos mirás las demandas sociales o empresariales, pero digo, y la verdad es que vos tenés a nivel social dos muy básicas, pero con el 80% en cualquier encuesta de opinión, tiene que ver con economía y, por supuesto, la inseguridad se cuela como segunda. Pero esas demandas, digamos, que la política pueda resolver esas demandas, requiere que la política tenga legitimidad para que la ciudadanía le crea en que puede resolver esas demandas. Entonces me parece que independientemente de las demandas ciudadanas, que son claras y muy evidentes, hay que ver qué oferta política se presenta para ver cómo se canaliza eso. Digo, no es lo mismo, cambiemos con dos, tres, cuatro candidatos, con una gran primaria, roto, con paso, sin paso, si el kirchnerismo pone una primaria competitiva o va con un solo candidato. Digo, la oferta política, cómo se distribuye, me parece que va a ser fundamental. ¿Y hay alguna figura que pueda garantizar esa legitimidad? Porque algunas vienen bastante gastadas, incluso las más mayoritarias. Bueno, creo que el proceso de octubre 22 a agosto 23, que son las primarias, tendrá que ver con cómo cada uno construye esa pequeña cuota de legitimidad. Pero insisto, yo creo que por primera vez va a salir un esquema en donde es muy difícil que a cualquiera, cualquier espacio tanto del oficialismo, de la oposición principal, como también de las terceras o cuartas oposiciones, liberales, izquierdas, etc., se presenten con legitimidad, se presenten con credibilidad para poder resolver alguno de esos problemas, pero sobre todo el económico. Primero porque los dos grandes espacios ya gobernaron, eso es un dato, los dos tienen pasado, y desde ahí me parece que está el desafío. ¿Cómo se marca esto? Y me parece fundamental, es que hoy por hoy vos tenés una ciudadanía desinteresada, golpeada, cansada, angustiada, tal vez como nunca en la historia, o comparado por ahí con 2001, seguramente algo similar a eso. Yo hago la comparación de el 2001 Argentina explota, en el 2021 barra 22 Argentina implosiona, va para adentro la cosa, me parece también preocupante. Y en este esquema, digo, a veces mitad en broma, mitad en serio, nosotros vemos cuatro espacios, con el oficialismo, con Cambiemos, o Juntos por el Cambio, con los liberales, y con un cuarto espacio, que a mí me parece en serio para analizar, que es lo que denominamos el votante plataforma, que es un votante que se fue de la política, pero no como siempre, se fue para cuidarse, se cansó, le angustia el proceso de discusión pública, entiende que los que están dando vuelta, y los que podrían llegar, no les generan una respuesta a sus problemas, entonces se van, se van a ver plataformas, se van a escuchar radio, se van a otro lado. Y es un proceso de separación de la vía pública que se está dando en muchas partes del mundo. Y me parece relevante, te pongo un dato que está diciendo off, que me parece importante. Los cinco países en los que cayó más el consumo de información, y donde cayó, y donde creció más el descrédito, o la desconfianza en lo que se publica, Estados Unidos, Trump en el medio, Brasil, Bolsonaro, Reino Unido, Brexit, España, rotura del sistema partidario, partidista histórico, y Argentina. Me parece que hay un votante que se aleja para cuidarse, y creo que es el votante y el electorado que todos tienen que ver, que todos tienen que convencer, pero me da la impresión de que es el más difícil de convencer, y que mira más de lejos toda esta discusión pública que estamos viendo. Juan Germano, muchísimas gracias, es un placer.